también alguien vivió un momento muy bochornoso y estamos hablando del tego carterón el tipo del guasa guasa quien lo hacen bajar de la tarima en houston texas donde el exponente urbano puertorriqueño le hicieron pasar un mal momento o le hizo más bien el pasar a los fanáticos un mal momento que fueron a verlo a houston de acuerdo a esto hay un vídeo que se hizo viral donde el intérprete el intérprete de meterle sazón aparentemente estaba ebrio yo le voy a agregar a eso súper hiper mega ebrio y empezó a decir palabras frente al público razón por la cual prácticamente fue sacado de tarima además se molestó de los que estaban grabando para publicar el bochinche según el portal boricua primera hora además de exhibir un comportamiento inadecuado en medio de un show artístico con una actitud desafiante el avallarde señala a las personas de público que lo estaban grabando con sus respectivos celulares ante su estado fuera de control y a través del micrófono le dice palabras muy de compuesta que acentúa con gestos y movimientos vulgares llegó un momento según se observa en los vídeos subido en las redes sociales por rapetón y reproducidos por nalgarashi de mega calderón llevando una mochila en su espalda y se gira y advierte que se va estos señores ha dado mucho de calar realmente se está solidarizando en las redes sociales yo creo que hay que ayudarlo aparte de que ayudarlo eso es un problema cuando tiene un problema de alcohol y te va a un evento no puede estar aquí ya porque la gente lo grave o no tengo siempre siempre va a ser el avallarde el avallarde para él o sea el sistema de tengo nunca ha cambiado porque tengo si habito en películas rápido y furio y siempre no va a parar para eso no porque siempre siempre ha sido él la manera que nadie lo puede cambiar cogió mucho éxito pero ya nadie lo cambia por más que faruco quiera hablar ya va a seguir si no yo creo que fuera bueno ayudarlo con tiempo hay muchos artistas que han pasado por esos problemas de alcoholismo y hay personas que no entienden entonces que eso es una enfermedad o sea la mano el único vicio que usted puede tener es el de la droga sabe no hay muchas adicciones que son muchas adicciones eso está el alcohol miren en el caso de josé 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 duró muchísimo tiempo enfrentando ese ese mal y miren cómo terminó casi su vida y muchos artistas también creo que manolo galván y el mismo bueno zafiro fue otra cosa neto pero bueno qué fue lo de zafiro neto yo no sé google está ahí a mí una señita de lo que puede saber pero una persona cambiante bueno esperemos que tengo se mejore un buen artista de lo neto